Despierte el artista que lleva dentro y añada creatividad en su cocina. Ha llegado la verdadera revolución para sus platos. Ahora podrá realizar decoraciones espectaculares a su antojo. Diseñadas por un especialista pastelero francés, las cucharas plumas se han convertido en herramientas indispensables de los profesionales y los aficionados de la cocina teatral. De cospun, las cucharas plumas son para el plato igual que los pinceles son para el lienzo. Va a poder superarse tanto en un entrante como en un plato principal o en un postre. Sus diseños realzarán todas sus presentaciones y despertarán las papilas de sus invitados. Todos sus platos, tanto salados como azucarados, se convertirán en verdaderas obras de arte. Las cucharas plumas le permitirán trazar líneas, curvas, espirales, rocetones y mezclar salsas y colores para proporcionarle una gran creatividad y mejorar sus platos a primera vista. En pocos minutos podrá adquirir la destreza digna de los grandes cocineros. La de cospun es tan sencilla y fácil de usar que le va a encantar ya que asegura un buen rendimiento y resultados sorprendentes. Para utilizar las plumas correctamente, es importante que siga algunos consejos de uso de profesionales. Como primer paso, el aspecto de sus salsas y de sus culis debe ser fluido, parecido a la masa para crepes. Saque un poco de salsa y pase la pluma en el borde del recipiente. No haga esto, mantenga la pluma vertical. De este modo, la salsa o el culis se escurrirán con regularidad y precisión. Las cucharas de cospun vienen en pares. Cada una de ellas cuenta con una función específica. La más grande y profunda le permitirá derramar una gran cantidad de salsa. Sin embargo, la pequeña le permitirá realizar decoraciones como si fuese un lápiz. Incluso podrá escribir el nombre de sus comensales o un mensaje personal. Son tan sencillas de utilizar que incluso los más pequeños podrán usarlas para realizar sus propias decoraciones. Para sus postres, utilice culis, salsas de yogur, caramelo o chocolate. Podrás superponer los colores. No hay nada más sencillo, ya que las plumas se deslizan sobre la porcelana, la pizarra, la cerámica y el vidrio. Sus platos se convertirán rápidamente en verdaderas obras de arte. Pruebe con puntitos y juegue con los tamaños y los colores. Un truco del cocinero. Realice una sucesión de puntos con intervalos diferentes y después dibuje una línea como esta. El efecto es inmediato. Es impresionante y además bonito. Las sucesiones de líneas, de puntos y de curvas majestuosas, junto con las salsas, iluminarán sus comidas y las de sus comensales. De cospun. Las cucharas plumas son para el plato igual que los pinceles son para el lienzo. De cospun es la nueva herramienta indispensable que debe tener en su cocina. ¡Gracias!